Santa Elena Lo que era una fiesta tranqui en esta ciudad, luego de una jornada de jineteada, tuvo un hecho bochornoso cuando un arriero, al que tildaron de, celoso, ya no quería saber más nada de nadie provocando un incidente que pudo terminar mucho peor. En las imágenes que se pueden ver en la fanpage Cordillera Sin Censura, se ve la manera en la que los muchachos están queriendo controlar al hombre al que se le nota medio medio no más ya. Mientras una pareja no para de bailar la música de fondo, más atrás en la escena se puede ver a una mujer que cayó al piso, aparentemente luego de recibir un golpe. Rápidamente los otros hombres que se encontraban en el lugar trataron de controlar al queipochi formal, mientras dos más ayudaban a reincorporarse a la mujer. Según algunos trascendidos, al parecer un picaflor, le tiró onda, a la dama, y ese huendaje fue lo que le enfureció al fulano que en seco se sacó la campera y moquete no más ya quería. Según lo que se ve en las imágenes, la cosa no pasó a mayores. ¡Gracias!